Buenas noches, les saluda Luis Canela, llevó el super fin de semana y solo faltan 26 grandes días para el magno evento en Brasil. El partido inaugural, menos de 4 semanas. Yo conozco a unos amigos que ya han iniciado sus fiestas. Ecuador y Honduras dicen estar listos. Toyota presenta Rumbo al Mundial 2014. Nada compara con la gran fiesta del deporte más popular del mundo. Ecuador, sembrado en el grupo E junto con Suiza, Francia y Honduras, está celebrando su tercera participación en Copas Mundialistas. Luego de impresionar en su debut en Corea del Sur y Japón en el 2012, la tricolor aprovechará y buscará en esta oportunidad en Brasil 2014 de la mano del técnico colombiano Reynaldo Rueda, superar lo alcanzado en Alemania 2006, cuando avanzaron hasta los octavos de final. Mientras la selección de Honduras conocida como la H, la Garra Catrancha, tendrá su tercera presentación en Copa Mundialistas. Su primera fue en España 1982, donde perdió contra Yugoslavia, pero empató contra Irlandeses y el anfitrión España. La aparición en el 2012 en Sudáfrica, donde no superó la ronda, ahora en el 2014, buscará trascender frente a Suiza, Francia y Ecuador. Prepárese para la gran fiesta. Aquí, en su estación oficial de la Copa Mundial Brasil 2014. La noticia del día nos llega desde España. Un hombre que lo ganó todo le dice adiós al fútbol. Podría despedirse con una Barcelona campeón, pero más allá de eso, Carles Puyol deja un legado lleno de éxitos que lo hacen uno de los mejores defensores que ha dado la madre patria. A sus 36 años, las lesiones lo alejan de su pasión. El FC Barcelona ha anunciado el acuerdo con Leo Messi. Se convierte en el futbolista mejor pagado del mundo, cerca de 250 millones de euros. Y el boxeo, el mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez, vuelve a subir este sábado al cuadrilátero para enfrentarse al estadounidense Mike Alvarado sin que haya un título mundial en juego. El combate en el form de Inglewood, ambos no tuvieron problemas para dar el peso. Ya que el ganador del combate será el oponente obligatorio para un enfrentamiento por el título que ostenta Manny Pacquiao. Este fin de semana arrancan las finales de conferencia y nosotros hemos pronosticado exactamente, estamos hablando que el Heat se va a enfrentar a los Spurs en el este, en el oeste serán los Spurs ante el Thunder de Oklahoma City. Yo voy con el Heat y con los Spurs. Otra vez a repetir la de la que pasa. Sí, va a ser fabuloso. Así es. ¿Y tú con quién vas? Yo quiero que le ganen al Heat, ya es tiempo de ganar otro equipo. ¿Quieres un cambio? Usted era los Spurs, a ver qué pasa. Sí. Yo también. Muy bien. Muchas gracias, 27 días. 26. 26, siempre falla por uno. Muchas gracias Luis. Vámonos a un corte y ya regresamos con más, no se vaya.